¡Suscríbete! 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 Este nuevo formato no, pero estas figuras de Tuken Tenguecheu dokei 4, 4 y el 3 también, son muy dinámicas y es algo que me gusta mucho, ¿no? Normalmente estas posiciones dinámicas no se pueden hacer porque hay que poner una base importante y hay gente que no le gusta eso. Pero hay otra gente que sí le gusta estas posiciones tan dinámicas, como esta posición de Trunks que está como atacando. Y algo que se han logrado mucho es la caracterización del personaje, ¿no? Como Trunks cuando ataca, como está atacando ahora, siempre tiene esa mirada seria, fría, de... Estás acabado, ¿sabes? De... Sé lo que voy a hacer, sé que todo lo antes voy a cortar y vas a caer, chaval. Pues, eh... Está muy logrado. Deciros también que me ha sorprendido que una figura de Trunks, sé que hay más figuras de Trunks con el pelo morado o violeta, pero últimamente no estaban saliendo, estaban saliendo todas en modo Saiyajin y por eso me ha sorprendido el pelo espagueti que tiene Trunks, pues me ha sorprendido que lo pusieran. Y es algo que me gusta mucho, me parece que está muy, muy logrado. A la vez que su chaqueta, que está como en el aire casi flotando y las arrugas están muy conseguidas para tener ese dinamismo. A la vez que el brillo, ¿no? Podemos ver ahí en el brazo como un poco el brillo de la chaqueta, que a mí es algo que me gusta bastante. A la vez que el parche que tiene de Capsule Corp, que podemos ver ahí mismo. Y más detalles, pues bueno, las arrugas de la chaqueta, de la parte del pantalón cuando se juntan las dos partes. También cuando el pantalón se mete dentro de la zapatilla. El reloj que tiene en la manga, que no se ve, es un detalle que aparentemente no te fijas. Pero ahí está, ¿no? A ver si da la vuelta otra vez y os podéis fijar otra vez en el reloj. Ahí tenemos el reloj en la manga. Luego el cinturón también está muy bien hecho, a la vez que la cinta con la que estaba colgada la funda de la espada. Y las zapatillas, pues bueno, ahí lo podéis ver, la sola zapatilla no es lisa, ¿no? Tiene sus detalles. Igual que el botón de su chaqueta, como ven, está ahí hacia afuera. Está muy, muy logrado y es algo que a mí me ha gustado bastante. Y bueno, más detalles que deciros, es que los que estáis viendo realmente, no os puedo decir más. Salvo deciros que esta figura mide 12 centímetros, que salió el mes pasado, hace apenas tres semanas. Que está fabricado de ABS y PVC. Y poco más que deciros. Ah bueno, sí, algo importante, que bueno, lo decía al final del vídeo. No ahora, sin pacientes. Y me gustaría enseñaros lo que es la base, porque es el único detalle que no puedo enfocar de este modo. Os voy a enseñar desde este otro. En la base pone el Zouken Tenkaichi Budokai 4. Ahí lo veis. Que mola un montón. Y lo que quería deciros es que esta figura sale el mismo mes que la figura de Pam. Y si queréis ver el unboxing de Pam, si os ha gustado este, pues lo tenéis en el canal para el que quiera verlo. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing. Y hasta la próxima. Matane.